La mínima labranza es un recurso tecnológico que se ha promovido desde hace muchos años en distintos países, pero no ha prosperado en todas partes por las barreras culturales de los agricultores, principalmente el creer que cambiar la tecnología le generará mermas o complicaciones de laboreo. En respuesta a esto, Fundación Produce Sinaloa ha confirmado científicamente que este tipo de estrategias disminuyen los costos de producción y vuelven más rica la estructura del suelo. El campo experimental del Valle del Fuerte, con respaldo de Fundación Produce Sinaloa, mantiene el proyecto de mejoramiento del suelo y uso de tecnología de costo mínimo para la producción de granos, aplicado principalmente a maíz, frijol, trigo y garbanzo. Los resultados observados en la siembra de estos granos en repetidas ocasiones ha confirmado que sembrar sobre lotes donde no se queman los rastrojos ni se mueve la tierra reduce el costo de producción total desde un 10 a un 15%. La comprobación del desarrollo de las plantas bajo los criterios de labranza de conservación ha demostrado que se pueden obtener rendimientos similares a los cultivos con las formas convencionales desde el primer ciclo y en lo sucesivo, a largo plazo, se alcanzan rendimientos superiores por la mejoría en la calidad del suelo. Los mismos estudios precisan que la incorporación de los esquilmos de la cosecha anterior y la posterior descomposición de esta materia incorporada al lote de cultivo permite mejorar las características físico-químicas de los suelos, lo que garantiza mayor vigor de la tierra y mayor permanencia de cultivos a largo plazo. El ingeniero José Luis Mendoza Robles, responsable del programa de sistemas de producción en el campo experimental del Valle del Fuerte, precisan los resultados. El rendimiento, por ejemplo, yo en el ciclo pasado tuve rendimientos con labranza tradicional de 11 toneladas y media en maíz y con el sistema de conservación tuve 13 toneladas. Eso nos da una tonelada y media de diferencia. Y la otra es que el costo de producción en el sistema tradicional anduvo por los 10 mil 500 pesos y con el sistema de conservación en 9 mil en fracción. Entonces, por un lado ahorramos en costos y por otro lado ganamos en rendimiento. Entonces eso es súper importante para mejorar productividad, que es algo que se requiere en el sistema actual en que se encuentran los cultivos, ya que la globalización nos está requiriendo que seamos más eficientes en la producción de los cultivos. Y la eficiencia se gana produciendo más y con menor costo. El sistema de producción con labranza de conservación o mínimo labranza se está aplicando en cultivos de frijol, maíz, trigo y garbanzo. En todos ellos ha demostrado su funcionalidad en favor de los agricultores. Se ha logrado comprobar que en riego rodado los esquilmos de la cosecha anterior no son un obstáculo para dejar correr el agua, que cuando se hace un desvare apropiado de los esquilmos, se logra incorporarlos muy rápidamente al suelo por los efectos normales de la degradación. Con el establecimiento de estos trabajos de investigación, Fundación Produce Sinaloa tiene datos serios que validan los mecanismos de producción como alternativa diferente al cultivo tradicional de granos en nuestro estado, comenta el ingeniero Juan José Hernández González, gerente operativo de Fundación Produce Zona Norte. Básicamente lo que nosotros queremos es que la gente trate de ser más eficiente en sus aplicaciones de tecnología de cultivo, pero esto con una comprobación en campo. Los avances que se están viendo ahorita es de que podemos tener iguales o mejores niveles de rendimiento con una aplicación de una labranza reducida. Tenemos un mejoramiento en calidad de suelo, materia orgánica, esto nos permite menos contaminación de suelo y nos permite una rentabilidad mayor. Aquí lo que se expone en este proyecto es cuáles son las ventajas, no necesitamos mayores gastos, la cuestión es dar un manejo eficiente y cambiarnos el criterio. La utilización de los métodos convencionales de hacer producir la tierra han causado al paso de los años un deterioro en la calidad del suelo, empobreciendo su estructura y en consecuencia haciéndolos más dependientes de agroquímicos, con lo que se encarecen los cultivos. La dinámica del cultivo bajo los criterios de mínima labranza ha demostrado iguales y mejores rendimientos, menos costos y mejor calidad del suelo. Son formas de producción que bien aplicadas favorecen a nuestros agricultores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.